¡Hola Scorpio! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 19 de marzo de 2018 y atención Scorpio, mañana martes entramos en la primavera o en el otoño dependiendo de la zona del planeta en la que vivas. Es una fecha mágica conocida como equinoccio y es una fecha perfecta para hacer el ritual de los deseos. Si quieres saber de qué se trata y cómo podemos incluirte en este ritual tan poderoso, totalmente gratis, permanece escuchando este vídeo porque a lo largo del mismo te indicaremos cómo inscribirte y las normas que debes cumplir porque hemos cambiado algunas cosas esta vez en relación a otros rituales. Vamos ahora con tu predicción para el día de hoy. La energía que procede de la luna en tránsito te impele a ser más directo en tus cosas. Este es un lunes divertido puesto que vas a estar viviendo una nueva experiencia inclusive si te alejaste de alguien que ahora quisieras tener a tu lado. Verás como ese alejamiento temporal habrá servido para fortalecer la amistad o la relación. Un aspecto importante de tu horóscopo te inclina a buscar mucho más, indagar y no creer ciegamente aquello que te digan. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, una alimentación balanceada es todo lo que requieres para mantener tu salud en el principio activo de comiendo menos se vive más. O sea, ingerir menos cantidad y más calidad. Ahí está la clave. En cuanto al trabajo, hay muy buenas noticias para ti. Si estás buscando trabajo o si te has quedado desempleado recientemente, ya que ahora las posibilidades de empleo serán muy elevadas, así como las de asumir una nueva responsabilidad. Y por último, en el amor, el amor es un camino doble y lo más importante es que tú y esa persona transiten hacia la misma dirección. Pero cada uno sin perder su integridad, sin anular su personalidad ni renunciar a sus propios sueños. Es posible que en estos momentos se esté presentando una relación sentimental algo tóxica y debas tomar decisiones importantes dentro de poco tiempo. Pero mientras tanto, disfruta de lo que vivas. Y ahora, si quieres que te incluyamos en el ritual del equinoccio que te comentamos al principio, presta atención a lo que debes de hacer y asegúrate de haber entendido perfectamente el proceso para que no haya malos entendidos. 1. Comprueba que estás suscrito a este canal de YouTube haciendo clic en el botón rojo de suscribir. 2. Activa el símbolo de la campanita que aparece al lado del botón de suscribir para que recibas todos los vídeos tu signo cada día. 3. Da un pulgar arriba a este vídeo. 4. Coméntanos en los comentarios de abajo cuál es tu mayor deseo que quieres conseguir. Puede ser de amor, de trabajo, de salud, de lo que quieras. Atención, sólo podemos poner un deseo por persona, así que únicamente puedes escribir tu mayor deseo. Quien escriba más de un deseo, sólo es él aceptará el primero que haya escrito. 5. Comparte este vídeo en tus redes sociales o con el enlace de la barra de dirección o a través del botón de compartir. 6. Un sistema informático comprobará que ha seguido todos estos pasos al detalle. Todos aquellos que no los sigan o que se den de baja en los días siguientes quedarán fuera del ritual porque el ritual dura unos días. 7. Es importante que entiendas este punto a continuación. No vamos a confirmar a nadie su mensaje. En el anterior ritual de año nuevo la gente se quejó de que había gente que sí que había recibido confirmación y había gente de que no. En esta ocasión no recibirás absolutamente ninguna confirmación por nuestra parte. Ni un corazón ni nada. Si sigues los pasos que hemos relatado anteriormente estarás dentro del ritual. No tienes que hacer nada más de lo que hemos mencionado aquí. Por lo tanto no tienes que esperar ninguna confirmación. Y por último comentarte que no haremos vídeo del ritual porque nunca hemos hecho vídeo de los rituales en los 5 años que llevamos haciendo rituales para vosotros totalmente gratis. Porque a veces sale gente que dice no veo ritual no encuentro ritual porque no hacemos los rituales con vídeo. Los hacemos en nuestro altar privado donde no podemos grabarlo en vídeo por respeto. El ritual durará entre 7 y 10 días así que tienes tiempo para seguir estos pasos. Muchísima suerte y que tu deseo más personal se cumpla en esta nueva y fabulosa etapa del año. Disfruta de tu día. Hasta mañana Scorpio.